Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Iván Alejandro Sousa, La Gran Patata, Carlos González, Najika Ellum, Dark Hunter, Hugo Pincheira, Michelle Martínez, Cristian Javier, el Sr. X y la Sra. Y, al igual que Fernando Quirós, por ser el donador top de las últimas semanas. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. El tiempo, el tiempo corre de maneras muy extrañas y a veces muy jodidas. Durante la presorpresa, la gente solamente pensaba en masturbar sus ideas y satisfacerse a sí mismas, relativamente hablando. Pero ahora, ahora el tiempo es una manera de ver y de prevenir los desastres. Desastres que pueden provenir de donde sea. El tiempo es fácil de limpiar. Fácil de anallar. Fácil de joder analmente. A veces el tiempo va muy deprisa. Y otras veces, aunque no quisieras, el tiempo parece eterno. Relativamente, algunas veces patea muy cerca de mi historia ficción. Quisiera que a veces fuera verdad. Craneo que durante la presorpresa, había algo de corazón en Brown o en las personas en las que habitaban. Parece como un jodido misterio. Ahora que lo pienso detenidamente. Como si fuera magia. Como si solamente fuera una leyenda o algo que quisiera creer. Brown, el mundo debió de haberte dejado en el olvido. En esos deseos misericordiosos que ahora se deslizan y pasan muy deprisa. En los transbordadores aerodinámicos. En la velocidad luz. Mientras más rápido corras, más lento el tiempo va a ir. O algo por el estilo. Realmente es difícil entender algunos conceptos cuando no tienes toda la historia de trasfondo. O en este caso, todo el conocimiento. No estoy segura de que pudiera entenderlo. De cualquier manera, no creo que siquiera importe mucho de todas formas. Ya que no hay más naves interestelares. No hay más velocidad luz. Pero aún así, el tiempo. El tiempo va muy raro. Y de igual manera, todos tenemos todavía la oportunidad de sentir ese tiempo jodido como parte de nuestra piel. ¿Cómo es que a veces, cuando tenemos esa picazón en esa hora en la que queremos sexar, el tiempo parece que pasa en un parpadeo? Y de lo contrario, como un sentimiento desgarrador y descorazonador puede durar para siempre. Yo creo, posiblemente, pudiera ser que todo esto de la relatividad en Brown no se trata acerca de qué tan rápido pasa todo en realidad. No está acerca de ciencia o de matemáticas. Posiblemente, puede ser que solamente sean personas siendo personas. Solamente son historias que, al final, cada una de ellas quedará en el olvido. Es la forma en la que las personas hacen historia. Por ejemplo, de la manera en que piensas que tu vida está pasando enfrente de tus ojos. Es para ti mismo. No significa mucho para los demás. Posiblemente sea la manera en que tú cranees, en el momento justo, sea la manera en que tú craneaste toda tu vida. Solamente eso. Feliz. Y triste. Los detalles que tú recuerdas son los detalles que ni siquiera pudieron haber pasado. Los detalles que recuerdas. Así como los detalles que no recuerdas. He estado leyendo acerca de la relatividad. La historia ficción. La ciencia versión. Todo ello durante días, años ya, en mi enciclopedia. Esperando cada vez que lo hacía, que mi pensamiento pudiera al menos ser libre de estas paredes que me aprisionan aquí en Brown. Sin embargo, parece que nunca funcionó. Ellos nos acorralaron. Le dice a esa anciana que no tiene por qué empezar por el final, que nos estamos adelantando de hecho. Ella dice que tenemos muchos de los recursos allá afuera, personas, cosas, racionando agua, racionando comida. Y viendo cuáles fueron las bajas en el asunto de guerra. Pero que nunca pudimos cranear acerca de ellos. De las personas que ahora se encuentran enfrente de nosotros. Le pregunta que ¿de dónde es? Musca. Originaria de Musca. Eso está en el este. Fuera de... Del hogar de los Ockler. En el asentamiento Small. ¿Lo conocen? A unas cuantas millas si es que sigues la dirección del sol. Fash le pregunta que si todas las que están enfrente de nosotros... Vienen del mismo lugar. Una de ellas les dice que no. Que vienen de varios lugares. De todos los lugares, de hecho. Que se hicieron, bueno... Camaradas en el camino. Fash. Tienes que... Ella me interrumpe. Y le sigue dando la palabra a la anciana para que termine su relato. Bueno... Nosotros estábamos... Ya sabes... Preocupándonos de nuestros propios asuntos. Y después... Hubo un llamado muy silencioso, casi inaudible en la radio net. Acerca de un tráfico. Acerca de... Un camión. De... 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 De una banda llamada Jack. Tal vez los habían hurtado. Tal vez. Tal vez solamente captamos la señal por... Por mera suerte. Pero sí. Era muy callada. Después... Hubo un mensaje. Un mensajero de Duncom. Tuvimos que observarlo detenidamente. No habíamos tenido contacto con nadie de... De Dunkspy en años. Pensábamos que de... Pensábamos que de hecho estaban ya muertos. O que eran estúpidos. Como... Como todos los demás. ¿Fash? Le dice que lo sabe. Bueno... Ella... Nos ofreció un trato. ¿A qué te refieres con ella? Nosotros debíamos de cortar nuestros suministros. Y luego... Les tendríamos que dar... Una... Una tanda de... De bocadillos. Como ellos lo llamaron. Nos quitaron nuestra radio. Pero... ¿Sabes qué fue lo peor? Tuvimos que ser sumisos. Ellos querían a nuestras personas. Siete humanos. Tres hombres. Cada año. Cada año. Quiero decir... ¿Cómo es que... El asentamiento de Sposeda... Incluso... Podía empezar a... A escoger a ese... A ese tipo de tributos cuando... ¿Fash? Casi inexpresiva. Le preguntó entonces... ¿Qué fue lo que decidieron? Nosotros en Dune... Nosotros en Dune resistimos. Y después... Y después lo perdimos todo. Algunos de nosotros... Pudimos salir por la parte... Trasera de nuestro asentamiento. Una elección que no muchos de nosotros pudimos tomar. Fue lo más bajo que pudimos hacer. Uno de los acompañantes de la anciana... Dice que mientras estuvo... El ataque a su asentamiento... Vieron a un sujeto con muchas cicatrices en la cara. Que al final... Parecía que ni siquiera tenía una. Iba encima de los autobuses. Dijo que nunca iba a olvidar su risa. ¿Fash? Entre dientes dice el nombre de Krur. Realmente lo dudo. Jamás audité a Robby decir algo gracioso. O ninguna cosa parecida para que riera. De cualquier modo... Conocimos a todos los demás... Tirados en el camino. La mayoría de ellos solamente estaban siguiendo el olor a muerte y el humo. Tuvimos un desastre similar en... Las afueras de Big Low, Arkansas. A diferencia de ellos, nosotros no tuvimos oportunidad de poder negociar con nadie. Cada uno de ellos continúa con un relato propio. Algunos venían de un campamento llamado Sugar Tree. Y en ese lugar... Fue uno de los que... Decidieron aceptar el trato con los cara de Cruz. Sin embargo... Las personas que ahora se encontraban enfrente de nosotros... Eran desertores. Porque sabían que no tenían oportunidad... Si es que tenían que elegir a alguien para tributo. Todos nosotros nos dirigimos... Juntos... Afuera de un tren... A las afueras de Faithview. Ellos dicen que obitaron que era un lugar que no tenía... Verdaderamente dueño. Un asentamiento sin lugartenientes. Pensaron con toda la razón del mundo que tal vez era un buen lugar... Para poder comenzar desde cero. Pero que al llegar... Solamente era un campo de minas. Que lo que vieron allí... Era irreconocible. Si es que alguna vez fue un lugar para vivir. No. Espera un momento. Esa es una jodida mentira. No puede ser posible. Yo estuve ahí solamente el mes pa... Fash... Me interrumpe de nuevo con la mano. Y me recuerda que ellos negaron el usar la radionet... Mientras yo me dirigía a las colinas. Así fue como nosotros los encontramos aquí. Auditamos su mensaje. Mientras nosotros estábamos atrincherados en el este. Una de ellas dice que cada persona en los alrededores... Había craneado que este iba a ser el centro... Y el lugar para que... La resistencia pudiera nacer. Fash... Se levanta. Dice que ya auditó lo suficiente. Dice que tomará una decisión por la mañana. Que Dios debe guiar su mano y su camino. Pero que... Sin importar la decisión que sea... Ella va a tomar todo esto en consideración. Les agradece. Y les dice que se pueden retirar. Oye. Espera. Tú nunca nos dijiste de dónde eras. Así que... ¿De dónde eres originario? Soy parte del equipo Trackjack. Un incidente cruzado que pasó por un descuido. Al norte de Memphis. Nuestra pandilla fue limpiada. Fue inhalada por una explosión de algún tipo de combustible. ¿Analizas mi plática, no? Adelante. Pateame las bolas y hazme pasar por el infierno. No importa. Todos nosotros ya éramos locos desgraciados ahí. Pero para responder por tu pregunta. Nosotros no teníamos un lugar de origen. Nunca lo tuvimos. Hay una persona entre ellos. Entre todos esos migrantes de este lugar. Que parece que no cranea verdaderamente bien. Le hice un par de preguntas. Su nombre es Bailey. Y audito que tiene una voz muy rara. Piel albina. ¿Piel albina? Pero aquí está la verdad. No conocemos a nadie de aquí. Y no estamos seguros en cerca de nada de esto. No podemos confiarlos. No sé si podría siquiera esperar a que dijeran o no dijeran otra cosa. Para que pudiera ser más convincente su historia. Creo que la apuesta más segura es que nada puede ser de nadie. Las cosas solían ser tan simples. Solamente comparábamos. Ni siquiera teníamos oportunidad. Ni siquiera teníamos la destreza para saber más. Después. El tiempo se nos fue de entre las manos. El tiempo corrió al lado de nosotros. Tal vez no debería de ser tan cruel. Estas personas estaban perdidas de todo. Estas personas estaban perdidas de todo. De la misma manera en que yo y Kauta. Alguna vez lo estuvimos. Después del incidente de Choca. Pero aún así. Fue divertido. Perdón. Fue casi divertido. El mundo se está volviendo más pequeño de nuevo. Finalmente, cien años después. Solamente nos queda soñar de que los vecinos de al lado no sean de la misma manera en la que nosotros ya pudimos ver cómo actúan ellos. No. Mañana habrá más. Bien, creo que necesito otro libro Ah, Mustagpa No pensé que tú estuvieras abonquerado aquí Estaba casi listo de irme No tiene importancia ¿Cómo estaba...? Bueno ¿Cómo estaba el lugar en donde enterraste a Bukhra? No tengo la intención de hablar de ello Al menos no por ahora Lo siento ¿Qué es lo que hacías aquí? Estoy haciendo algo de aprendizaje Es todo Viejos crímenes ¿En verdad? ¿Estás rebuscando de nuevo el caso de Viewsault? No No solo Solamente es parte de mi aprendizaje de mi tiempo libre futuro Ya sabes que me vengo a relajar bastante tiempo aquí Claro Como si no entendieras indirecta qué quieres decir No entiendo siquiera cómo piensas que eso podría ser posible, Mustagpa Claro que por supuesto que no lo sabes Todas esas personas allá afuera Y después de lo que tú y yo decidimos que estaba mal hacer Ellos podrían ser traidores Horrores Horrores que vienen en bola Infectados Lo que sea Yendo con pasos cautelosos Y secreteándose entre ellos Haciendo guerreros desde el interior Y ella los dejó entrar como si ni siquiera Futuro Ella Es Mom Sagrado sea su corazón La misma que te acogió a ti cuando estabas en la misma situación Ellos son personas Son benéficos Y necesitan nuestra ayuda Pero primero merecen tu respeto Y en segunda También merecen tu piedad Mira Te guste o no al final vas a tener que confiar en ellos Es la única forma en la que podemos ser algo más que comida Algo más desde tu interior Tienes que estar preparada en caso de que la vida te dé una patada en el trasero Incluso ante la probabilidad de que te deje Totalmente tirada E inerte permanentemente Si no ¿Cuál es el punto de todo esto? Te está picando la idea de nuevo de tener un bebé ¿No es así? Carajo futuro No es eso En absoluto Es más grande que eso Es como Es como si pudiera Sentir el corazón de Dios El mundo se refleja en ti Y no de la otra manera Si estás Soñando en que puedes atrincherarte En el jodido brown aquí en el infierno Trata de tener algo que te pueda proteger Tanto Literal como metafóricamente Pero aún así ¿Cuál es la otra opción? ¿Cuál es la otra manera? Paz más allá de tu paz Recuérdalo Estoy tan jodidamente harta de escuchar eso una y otra vez Es como si Es como si todo lo que hubieras auditado allá afuera Ya hubieran limpiado todo lo que te quedaba de sentido común en la cabeza Solamente por el hecho de querer confiar en alguien O de tener algo de diversión Es como vivimos futuro Y eso no es ninguna broma La piedad es una de las principales razones por las que No ¿Qué dijiste? ¿Dije algo malo acaso? No, no es eso Es solo que Brown Es una broma cuando se trata de Piedad Es una de las cosas que los Campesinos Le llamaron a Robigr No puedo dejar irlo, Mustapha No puedo relajarme Y no puedo hacer otra cosa Tengo que hablar con Fash Sabes que ella no te va a auditar, ¿verdad? Sí, eso lo tengo muy en claro Pero al menos planeo que aunque se haga la sorda O tenga la necesidad de hacer otra cosa Al menos va a prestarme atención cuando me eche a patadas de allí Tengo que intentarlo Yo Tengo que intentarlo Sabemos que tú fuiste el que hurtaste el pan De acuerdo Puedo pasarlo por alto por ahora Pero nadie se enfadó contigo Así que la próxima vez Trata de ser más civilizado y espera tu turno para qué Y por qué no simplemente te vas a la mierda, viejo Piensan que porque tienen camiones O porque llevan días o años tal vez viviendo en esta miseria del lugar de Brown Puedes creerte que eres superior a mí, pero ¿Por qué no aprendes a respetar? Muchas gracias Será mejor que dejes tus palabras en ese único gracias, anciano Eso quisiera, hijo Pero sabes que ese comportamiento violento no está permitido en las paredes de Brown Así que por favor Trata de controlarte la próxima vez que veas Hijo Estoy hablando contigo Vaya Eso yo no me lo esperaba Toco en la puerta de Fash Y solamente recibo una negativa Me dice que lo único que saldrá de su boca mientras se dirija a mí será un no Pero esto es importante, Fash Por favor Déjame pasar Es demasiado importante Es jodidamente importante y Me dice Que antes de hablar con ella Debo de liberar el veneno que hay en mi interior Pero que pensándolo bien Inclusive si lograra hacerlo La respuesta sigue siendo un no ¿En serio, Fash? Ya, déjame pasar Lo lamento Lo lamento, en serio lo lamento Pero necesito que tú audites la verdad Cuando estuvimos haciendo nuestra exploración allá afuera Nos encontramos con ciertos no infectados Eran jóvenes Apenas podías decir su edad Pero estaban emparentados con esos campesinos Fash me dice que ya lo ha craneado Que de hecho fue Mustakva quien le informó acerca de todo esto Y que así Ella está segura de que todo lo que decimos es verdad También me dice que Mustakva Le comentó que ellos estaban Pensando que era algo gracioso Que virtualmente no podían hablar Que a duras penas pudieran pasar por personas normales ¿Acaso te dijo que ellos se llamaron a sí mismos rechazados? Como si es que no hubieran podido Ya sabes, llenar el espacio que Tal vez los campesinos esperaban que llenaran Yo pienso Yo pienso que las cosas Se van a complicar todavía más Incluso más de lo que podríamos cranear al futuro Vamos a ver Probablemente ellos pasarán Otros 100 años más haciendo planes para dominarnos ¿No es así? Para que ni siquiera tengamos una oportunidad de pelear de vuelta Y después nos limpien Un desastre total para todos nosotros Y para los que vienen después de nosotros Yo tengo la probabilidad y la posibilidad de pensar Que Sout era uno de esos jodidos listos Pero él era un soñador que pensaba en un tiempo futuro Y en ese tiempo Él tenía un deseo Algo de lo que podríamos también sacar partido nosotros Ella me pregunta Ella me pregunta que cuál es ese deseo Emerger juntos Y bien Di algo Ella simplemente me dice Vas Más allá de ti Es todo lo que tenemos Es la única manera en que se van a correr las cosas en este lugar Bien Pero ellos podrían estar viniendo en este momento Podrían de incluso estar ya aquí Ni siquiera estamos craneando cuánto tiempo tenemos antes de que Me dice que me guarde todos esos comentarios para la mesa de debate En el mismo lugar Las sugerencias de mis sueños perspicaces Y el hecho de querer seguir queriendo dominar A las personas que están haciendo el verdadero liderazgo aquí Me cierra la puerta Me dice que tiene oraciones que hacer Y otras cosas más pacíficas en que pensar en su asentamiento Que debe de planear mucho también Vaya Esa fue una charla bastante interesante que tuviste allí Deberíamos tener un poco más de acercamiento tú y yo Creo que nos parecemos más de la cuenta ¿No lo crees? Bueno, yo... Yo... ¿Escuchaste? Sí, es la campana No, 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 no Fash Se me adelanta Empieza a subir la escalera que está en el borde de uno de los muros En uno de esos puestos de vigilancia que preparamos prematuramente Empiezo a escuchar que gritan armas Armas Y que esto no puede ser jodidamente posible Después Una vez que alcanzamos la... La parte superior de ese peldaño Vemos algo totalmente horrible Hola, gente normal Es tiempo de que tengamos una pequeña charla Podría decir que mañana habrá más Pero esto tengo que decirlo ahora ¿Estrechar manos? Eso puede ser lo más alejado que pudieran pensar Está pasando Lo mismo que en Kingston Lo mismo que en Mustache Lo mismo que en Big Lone Look Back Y Sugar Tree Todo al mismo tiempo La mensajera cara de vagina Ha llegado En autobuses Algunos de los cuales Robaron de choga No recuerdo las palabras exactamente No al menos lo que estaba saliendo de su propia boca Lo que sí recuerdo es que ellos tenían prisioneros Más de otros asentamientos Y tenían ya secretos Que podían usar en nuestra contra Dijeron que tenían ya Identificados los puntos débiles En la pared En la esquina que estaba estocada Que teníamos un edificio flameable Al sur de New Musk Ellos cranearon todo Y nos dieron la opción De poder elegir Lo que iba a pasar después Trato O muerte Nos dijeron que teníamos que destruir la Radiant Que teníamos que quemar nuestros archivos Que teníamos que Patear hasta la isolación Y perder un tercio de nuestra comida Que teníamos que perder a siete mujeres o niñas Y perder a tres hombres o niños Todo esto Todo Todo lo que pasó en frente de mí Sucedió tan rápido Pero a la vez tan despacio Que ni siquiera pensaba Que todavía mi alma estuviera dentro de mi cuerpo Tienen una semana Ustedes eligen Relatividad En relatividad El tiempo es algo desastroso Como cualquier otra cosa Que pudiera estar en frente de nosotros ahora Mañana Mañana habrá más Al menos Al menos eso espero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!